No meternos en eso, solo lo que ya hemos dado a conocer, pero a quién le corresponde hacer las reformas, a la misma UNAM, porque hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la autocomplacencia, porque se vivía como un sueño, por esto mismo, del predominio de la simulación, de que todo estaba muy bien, todos felices, aceptando un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio, ayudándolo. Con el silencio, legitimándolo, callando. Entonces ahora se está llevando a cabo todo un debate muy bueno y los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM y de todas las escuelas y de las instituciones y van a darse los cambios, porque hay una revolución de las conciencias, porque ya no es más de lo mismo. La gente está muy despierta, muy avispada, por eso es el coraje de los que se consideraban líderes de opinión. La señora Delecer, Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta? De que somos como Díaz Ordaz. Ayer ya de plano, Cecilia dice que soy Hitler, pero los entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto, de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios. Y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo. Unos momentos después. Pero si no se da el debate, siendo a veces rudo o franco, pues entonces todo seguiría igual. Entonces sí tienen que darse los cambios, pero tiene que ser con autonomía cada institución.